Hola, bienvenidos al canal de la llibreta. Vamos a resolver el problema 3 del examen de julio de 2022. Es un problema de geometría. Nos van a dar dos puntos, el punto A y el punto B, y la recta S. La recta S vemos que está en forma continua. Luego tenemos un punto y un vector que podemos sacar fácilmente. Nos dice, haya la ecuación de la recta R que pasa por los puntos A y B. Vale, pues para calcular la ecuación de una recta sabemos que necesitamos un vector y un punto. Como pasa por los puntos A y B, voy a elegir por ejemplo el punto A, 2, 0, 0, y el vector director de R, el vector que va de A a B, por ejemplo. Vale, para calcular el vector que va de A a B, B menos A, 0, menos 2, menos 2, 1, menos 0, 1, y 0, menos 0, 0. Vale, con el vector y con el punto ya tenemos la recta. Voy a escribir la recta en paramétrica, X y Z. Las ecuaciones paramétricas serán 2, menos 2, lambda, lambda, y 0. En el apartado B nos piden determinar la ecuación implícita del plano que contiene a la recta S y es paralelo a la recta R. Tenemos un punto de la recta S y el vector director de S. Vale, eso pertenecerá al plano. Y al ser paralelo a R, podemos coger el vector director de R como uno de los vectores directores del plano. Entonces, la recta S está escrita en continua. Podemos sacar el vector director de S, denominadores, 2, 3, 1. Y como punto, pues, 1, 1, 0. Vale, para la ecuación del plano necesitamos siempre un punto. Vamos a elegir el punto S, que es el que conocemos que pertenece al plano. Y necesitamos también el vector normal del plano. Que lo vamos a calcular como producto vectorial de dos vectores directores. Pues vamos a hacer el producto vectorial del vector director de R por el vector director de S. Y Jk y colocamos los vectores. El menos 2, 1, 0. Y el 2, 3, 1. Vale, con esto tenemos 1 y... Luego tenemos menos 2, cambiado de signo, más 2j. Y para acá, pues, menos 6, menos 2, menos 8. Y el vector entonces es el 1, 2, menos 8. Como S pertenece al plano, va a cumplir la ecuación del plano. Esto es ABC, vale, la ecuación del plano. AX, más BI, más CZ, más D, igual a 0. Y en nuestro caso, pues, X, más 2Y, menos 8Z, más D, igual a 0. Sustituimos el punto S, que era el 1, 1, 0. Pues tenemos 1, más 2, por 1, 2, 0. Más D, igual a 0. De donde D, recordamos que sería, pasando al otro lado, menos 3. Y con esto ya tenemos la ecuación del plano. Sería X, más 2Y, menos 8Z, menos 3, igual a 0. En el apartado C nos piden calcular la distancia del punto A a la recta S. Vale, el punto A es el punto 2, 0, 0. Y la recta S, pues, conocemos el vector director y conocemos uno de sus puntos. Vale, y entonces lo que tenemos que hacer para calcularlo es obtener un vector que vaya de S a A, el vector director de S, y la distancia, pues, será esta altura. Vale, la distancia del punto A a la recta S es el área de este paralelogramo, que sería S a A por el vector director de S partido por la base, es decir, el módulo del vector S. Vale, esto sería la altura. Aquí tenemos el área y aquí tenemos la base. Vale, el área es la base por la altura, pues la altura, el área entre la base. Vamos a calcular este producto vectorial. Vale, sería IJK, el vector que va de S a lo vamos a calcular a menos S, 2 menos 1, 1, 0, menos 1, menos 1 y 0. Pues 1, menos 1, 0 y el vector director de S, 2, 3, 1. Tenemos menos 1, es decir, menos I. Voy a poner menos 1. Para J tendríamos 1 cambiado de signo, menos 1. Y para acá tenemos 3, más 2, 5. Pues 5. Y el módulo nos queda raíz de 27 unidades cuadradas por ser área. El vector director de S, vale, sacamos su módulo, pues tendremos 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 y esto nos queda la raíz de 14. Vamos a la fórmula y sustituimos. Tendremos raíz de 27 entre raíz de 14. Como es división de raíces lo puedo poner todo junto, 3 raíz de 42 partido 14 o 1,389. Unidades. Y con esto tenemos el problema 3. Espero que hayáis entendido la resolución de este ejercicio y no dudéis en suscribiros al canal de La Libreta. Nos vemos en el próximo vídeo.